En cada corazón, en cada dominicano, la presencia poderosa de este número uno, en vivo, en el líder absoluto, en concierto, Joey Veras Inacabable. Ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo. Hay una mujer que me tiene enferma, ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo. Tiene un cuerpecito tan bonito, tan bonito, que parece un ángel que vino del infinito y tiene un color tan divino, tan divino, grande ese amor. ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo? Y rompieron el patrón, conquistaron dos personas y botaron el mol para que no hubieran copias. Y rompieron el patrón, muchachita buena moza, como tiraron al mar, para que no hubieran copias como tú. Bonita, poqueta, 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 poeta. ¡Vamos! 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 Y yo que juré no volverme a enamorar, retiro lo dicho, no me gusta quedar mal, yo que había jurado no volverme a enamorar, retiro lo dicho, pues no quiero quedar mal. Y rompieron el patrón, conquistaron dos personas y botaron el mol para que no hubieran copias. Y rompieron el patrón, muchachita buena moza, como tiraron al mar, para que no hubieran copias como tú. ¡Vamos! Y rompieron el patrón, muchachita, poqueta, 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 halab metros boqueta, paratei. Decente, bonita, coqueta, decente, bonita, coqueta, decente. Decente, bonita, coqueta, decente.